Benzema ha perdido la presencia con uno de sus compañeros, se trata de Vinicius en los partidos ante el español, pues le dijo a Vinicius que levantara la cabeza, que no jugaba sola como reflejaron las cámaras de gol y refleja también el mundo deportivo y es que el brazoño está jugando con mucha ansiedad, no mete gol, regatea demasiado y esto a Benzema, que es todo lo contrario, que a veces desde que se fue Ronaldo tira más y tiene más gol pero siempre prefiere pasar la pelota antes que tirar o regatear la verdad es que Vinicius parece que muchas veces sea un futbolista de regate y remate pero remata mal, regatea bien, tiene velocidad, pero como no levanta la cabeza pues la verdad es que como siga así va a ser un delantero de no más de 5 goles por temporada Benzema ha perdido los nervios y no entiende esa actitud de Vinicius sí que le gusta su velocidad, que se fue de los jugadores del español en un montón de veces pero es que luego no es práctico ni efectivo, sí, eso mismo que hiciera levantar a la cabeza ya no simplemente con que tuviera gol, que poco a poco lo podría ir cogiendo sino con asistencias pues sería un jugador de los 10 jugadores mejor del mundo pero como siga así va a ser un jugador medio creo, un jugador que tendrá que jugar en un equipo menor tipo Balotelli así que Benzema se quejó bastante contra el español le decía muchísimas veces levanta la cabeza estaba enfadado y la verdad es que tiene razón, no levanta la cabeza, no busca a sus compañeros regatea, tiene velocidad, ansiedad, nervios, juventud, muchas ganas de demostrar pero a la hora de la verdad, pues la verdad es que es poco práctico tiene una forma de jugar muy brasileña tendrá que ser, esa velocidad no la tiene por qué perder pero sí que tiene que quitarse ansiedad y definición de cara al gol y será un delantero, un extremo bastante bueno para el Real Madrid así que Benzema de momento está un poco frustrado y pierde la paciencia con Vinicius ¡Suscríbete al canal!